Por fin pude ver Late Night with the Devil, o De Noche con el Diablo. Es una película que esperaba bastante poder ver, y ya pude ir a verla, y es que me voló la cabeza, me encantó esta película. La película trata de que en el Halloween de 1977, Jack, el presentador de un programa de televisión, entrevista a la superviviente del suicidio en masa de una secta satánica. Al hacerlo, libera a un demonio que convertirá su vida y la de muchos otros en una pesadilla. Pero a mí lo que me gustó fue la manera en que está llevada esta película, ya que para mí realmente los actores hicieron un gran trabajo, y también la puesta en escena y la manera de editar la película, ya que se siente como un tipo documental, pero en un momento realmente sientes que estás viendo un Late Night, y eso es lo que me fascinó. Creo que David Dachmalachian es un gran actor. Yo pensé en la película y dije, es que realmente estoy sintiendo que estoy viendo un presentador a la hora de estar haciéndole entrevistas, pero a la vez también estás viendo lo que hay por dentro. Entonces tiene un doble reto este actor, el estar dando la idea de que estás en un Late Night, y toda la energía arriba que tiene que tener este tipo de programas, pero aparte de eso también está nos transmitiendo lo que está viviendo y lo que nos va contando la película. Me encantó porque sí se siente un poco de tensión. La actriz que hace a la niña, Dios mío, realmente desde que entra a la escena es como un poco incómodo verla. En momentos tiene un poco de risa porque la sientes que está fuera de la escena, pero tiene un sentido y luego dices, ok, ya no me está dando risa lo que está haciendo. Creo que las acciones de los personajes son bastante buenas, pero también el mensaje acerca de dar todo, todo, lo que significa todo, por el éxito. Es una película que en lo personal me encantó bastante, la disfruté bastante y sí me causó en momentos cosas incómodas y me dejó pensando. Le estábamos platicando un poco acerca de lo que iba cuando vimos la película y es que te deja pensando demasiado en cuanto a lo que está ocurrido, pero también te da un poco de miedo el hecho de decir, oye, es que si yo estuviera en una situación con él, ¿habría hecho algo por el estilo? Estaría interesante, está interesante. Pero bueno, les dejo por ahí que si ya la vieron, me dejen en los comentarios si ustedes que les pareció De Noche con el Diable o Late Night with the Devil.